Quiero expresar mi gratitud a ti Que me has dado todo Y en la ocasión no bastaría Del tiempo de toda una vida Porque es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir agradecido De todo lo que soy Que haya siempre una ocasión De amarte con mi vida Porque es más que palabras Y es más que una canción Quiero expresar mi gratitud A ti Que me has dado todo Cada ocasión no bastaría Un tiempo Agradecido de todo lo que soy Que haya siempre una ocasión De amarte con mi vida Porque es más que una canción Porque es más que palabras Porque es más que palabras Es más que una canción Que me has dado todo lo que soy Que me has dado todo lo que soy Que me has dado todo lo que soy Porque es más que una canción Porque es más que palabras Que me has dado todo lo que soy Que me has dado todo lo que soy Que me has dado todo lo que soy Que me has dado todo lo que soy